Las colinas de Aravalli dominan el paisaje occidental de Rajasthan, que además de ser las montañas más antiguas del mundo, separan el desierto Tar de la ciudad. En esta tierra histórica se asienta Dev Shri, un oasis que refleja el rico pasado de una historia que se remonta siglos atrás, siguiendo las tradiciones del linaje que ha formado a la religión. El lugar se construyó con el talento de cientos de artesanos que utilizaron los estilos arquitectónicos y las artesanías locales para crear una de las zonas más fascinantes de la India. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.